El pueblo de Michoacán que encabece la siguiente administración encuentra una administración trabajando con finanzas sanas y en el mejor de los ambientes para que se crezca la posibilidad de que la voluntad popular se exprese en las siguientes elecciones. ¿Hay algunos que me gustaría que pudiéramos abordar en el criterio del tema de cómo se nos ha permitido el acceso por cámaras al evento? Es una reunión de trabajo yo con mucho gusto les comento de qué se trata es el interés de que todas las dependencias del gobierno del Estado estén en su lugar los jueces del registro civil que atiendan bien a la gente los receptores de rentas que recauden lo que le corresponde los delegados de turismo de Sagar de Cedru los delegados de DIF todos que estén en su lugar es una reunión de trabajo no tiene ninguna otra finalidad iniciaremos además en los próximos días con el gobierno federal que nos acompaña una cruzada para bajar una cantidad muy importante de recursos a través del programa de Con Mujer de Cifinancia para pequeños grupos de mujeres que en todas estas zonas pues tienen el interés de iniciar un pequeño proyecto son grupos pequeños pero con el interés de mostrar la coordinación del gobierno federal con el gobierno del Estado ¿Fueron convocados todos los alcaldes a esta reunión? No, no esta es una reunión con la estructura de gobierno del Estado ¿No estaban convocados los alcaldes? No, formalmente no formalmente no tendremos otra reunión con ellos Finalmente por mi parte secretario el tema de seguridad con la creación de la Constitución Durán hemos visto sobre todo la región de Patacuarán Guillamar y los dictados Carranza todavía grupos de autodefensas están haciendo labor de patrullaje que deberían ser detenciones en el municipio de Ricardo Carranza no se supone que a estas alturas esto ya tendría que haber estado regulado tiene que estar regulado y poco a poco todos tendremos que estar en la misma coordinación con el gobierno federal con las estrategias que se tienen para que nadie se pueda sentir más seguro fuera de la ley siempre es mejor tener un gobierno Gracias Gracias a todos Ahora sí ya Ahí está Tenemos un punto aquí de Inquiquilpan el punto es el hospital Lázaro Carras de Inquiquilpan en su salida el gobernador Lázaro Batel dejó un oftalmólogo con un equipo de oftalmología de Cuba que jamás se ha utilizado después llegó un director y un administrador posteriormente llegaron casi 15 16 médicos 2 anestesiólogos 2 ginecólogos 2 pediatras y 8 médicos generales no se ha hecho ninguna operación en este hospital el hospital regional de Zaguayo carece de personal ¿por qué no se manda este personal a trabajar a Zaguayo en lugar de que estén generando 700 mil pesos de gasto quincenal para la Secretaría de Salud sin hacer nada vamos a revisarlo con la Secretaría de Salud precisamente todos estos encuentros son para ver cómo está funcionando o cómo puede funcionar mejor el gobierno les garantizamos que tendremos respuestas para todas estas preguntas muchas gracias 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 Gracias.